Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es El Espectador Serial, la columna semanal de series de la cultura del payaso. Para fanáticos del crimen y el misterio, Peaky Blinders es una serie de gangsters tan elegante y violenta, ambientada en Birmingham después de la Gran Guerra. Producida en Reino Unido y estrenada en 2013 por la cadena BBC, es una serie ganadora de dos premios Pasta, fascinante y vertiginosa, ambientada en los años 20 y creada por el guionista y director británico Stephen Knight. El argumento juega con robos, estafas con apuestas, peleas familiares, asesinatos y travesuras sexuales, que se muestran con una cinematografía elegante y carismática. Intensas interpretaciones, reforzadas por una banda sonora contemporánea de Nick Cave, favorecen el menú de uno de los fenómenos televisivos más importantes del último lustro. El protagonista de la serie es el veterano de guerra Tommy Shelby, interpretado por Cillian Murphy, jefe de una familia de destacados criminales del interior de Inglaterra, y su poderosa banda local, los Peaky Blinders. Se ganan la vida con apuestas ilegales, pero Tommy busca incesantemente el progreso y llegar a dirigir operaciones importantes. Su ambición provoca un choque frontal con las bandas rivales y su aspirante archienemigo, el ingenioso inspector jefe Jester Campbell, interpretado por Sam Neill. A medida que la guerra personal de ambos avanza, sendos caracteres luchan por los afectos de la misteriosa Grace Vargas en la piel de Annabelle Wallace, reclutada por Campbell para chantajear a Tommy. Poco a poco ganará peso dentro del argumento la inclusión del gángster judío Alfie Solomons, interpretado por el siempre eficiente Tom Hardy, y cierta redención moral conducirá los designios de la trama, al tiempo que la generación más joven de protagonistas intentará salvaguardarse de cometer los mismos pecados mafiosos que su antecesora. Soy Maxi Curcio y esto fue El Espectador Serial, la columna semanal de series de La Cultura del Payaso. Los espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. El Espectador Serial